En coordinación regional de Lleallagua nos encontramos en el kilómetro 60 donde estaba instalado un punto de bloqueo que la carretera diagonal Jaime Mendoza que unía en Lleallagua y Ururo en ello que el día de ayer han podido darse o atender por ejemplo los bloqueadores para poder levantar el tema de bloqueo en ello ahora inspeccionamos pues de que la carretera se encuentra totalmente expedita en ello ya siento que la carretera de Lleallagua así mismo también está levantado el tema de bloqueo ni siquiera que se encuentra en el municipio de Pocuata es así que esta carretera de Lleallagua Sucre debe de que la carretera de Lleallagua